Esto no es solo un torneo, es un choque de culturas, un choque de estilos. Debemos unirnos como Barrio Argentina, para gambetear y luchar, para defender lo nuestro. Aduniándonos de lo que es de ellos, su juego, su orgullo, su honor. Porque esto no es solo la Copa América, esto es Copa Barrio. ¡Gracias!